Este martes la Ceremi de Salud realizó un seminario sobre las experiencias, estudios e investigaciones nacionales acerca de las enfermedades ocasionadas por trabajar en faenas de gran altura. En la actividad estuvo presente el subsecretario de Salud Pública, quien recalcó la importancia de revisar estos temas en las regiones extremas. A mayor altura, mientras más se sube, el riesgo por las enfermedades preexistentes aumenta en forma exponencial. Es decir, una persona que tiene una hipertensión leve a nivel del mar y que puede circular tranquilamente, al trabajar a una altura elevada sobre los 3.000 metros, va a aumentar considerablemente el riesgo de tener, por ejemplo, un accidente vascular encefálico. En el seminario también se avaló la implementación de la normativa de exposición ocupacional. Lo que nosotros queremos a través de esta normativa es establecer todas las circunstancias, condiciones que permitan que esa persona no esté en riesgo, sino que controle su hipertensión y se mantengan tratamientos, cosas que puedan seguir trabajando en su faena de una manera más segura. El objetivo del seminario es contar con fundamentos técnicos-científicos aplicables a la realidad del trabajo en altura en Chile para revisar y, si es pertinente, realizar modificaciones que contribuyan a la actualización de la normativa. Esto es una guía que tiene un año de aplicación y que es momento de revisarla. ¿Y por qué nos interesa revisar? Porque nos interesa que la ley, de alguna manera, y la aplicación de la norma esté reflejando de manera acertada los impactos en salud y los impactos en el mundo laboral. La Ceremi de Salud explicó a qué tipo de riesgos están expuestos los trabajadores de faena en gran altitud. Cuando la persona permanece ya se termina adaptando a las condiciones, pero cuando una persona está en sistema de turno, como es el caso de los trabajadores de la minería o de otros sectores, el tema de turno, esta subida intermitente, hace que tu organismo esté expuesto a condiciones que son más adversas por no tener la capacidad suficiente de oxígeno. Esto se produce principalmente porque los tejidos no llegan a la cantidad suficiente de oxígeno, se producen problemas que tienen que ver con la sangre, con la producción de la hemoglobina. Finalmente, la autoridad sanitaria indicó que es de suma relevancia que los servicios públicos de las regiones que cuentan con faenas en altura geográfica tengan la posibilidad de participar y adquirir conocimientos que contribuyan a fortalecer y a apoyar la gestión en esta materia. Gracias.